de verdad estamos felices y le damos la bienvenida a Fritanga A1 está su representante Lucero Econoc Iyatopa, bienvenida, gracias por estar aquí gracias por estar aquí y el hashtag de hoy es Fritanga A1 ¿Cómo estás? Bienvenida ante todo agradecerte por esa ventana que nos das, para nosotros es muy importante el crecimiento y que más que nada comenzar aquí con Pime Pérez, muchísimas gracias no, gracias a ti, gracias a ti por elegirnos y quiero preguntar ¿qué está ofreciendo en esta temporada Fritanga A1? ya mira, nosotros ofrecemos un producto novedoso, es un platillo novedoso que creo que en un futuro va a ser un platillo típico del Perú te comento de que nosotros ofrecemos lo que son los productos derivados de las vísceras de pollo como el hígado, el corazoncito de pollo, las mollejitas pero con una preparación distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver nosotros comenzamos con el hígadito saltado, en realidad es un producto que tiene prácticamente 72% de hierro y mucha gente no lo sabe y normalmente lo conocemos en módulos pequeños como zancochado y acompañado con guarniciones como yuca y ensalada nosotros hacemos una preparación totalmente distinta con ese platillo lo hacemos ni tan jugoso ni tan frito lo hacemos en un punto exacto como para que este pueda deleitarse tanto y gustar tanto como hago hoy en día y puedan comer todo, desde niños hasta el más viejito de la casa y ahora más que nunca porque los cuatro ingredientes que nosotros, los principales que es el hígadito, la mollejita y el corazoncito nos aportan muchísimas proteínas déjame contarte que una de las grandes proteínas que nos aporta es justamente el hierro que aumenta no solamente nuestro sistema inmune sino que también nos ayuda a combatir la anemia otro de los beneficios que también nos aporta estos platillos es que también nos ayuda en la regeneración de nuestra piel ya que esto ayuda a que regenere cada célula de nuestro cuerpo mucha gente no lo sabe pero estas viseras de pollo que normalmente las consumimos en sopa o en otros platillos el fritanga lo hace de una manera como para que todo el público lo pueda comer y tenga esa experiencia única siempre nosotros recalcamos que a aquellas personas que no les gusta el hígadito o no les gusta la mollejita o estas cositas vean a la fritanga y vas a ver que ahí te va a encantar absolutamente todo porque la verdad que nosotros le damos un gusto especial por eso los niños, la gran mayoría de nuestros clientes siempre han sido desde niños es algo increíble, a mi me encanta todo lo que estas diciendo a mi me fascina desde que soy niña y cuéntame por favor Lucero, cuanto tiempo ya lleva fritanga a uno ya nosotros llevamos desde el año 96 exactamente ya más de 25 años ya tenemos en el negocio mi padre fundador inició incluso este negocio años atrás incluso antes del 96 pero ya tal como fritanga fue desde el año pues justamente en el 96 lo iniciamos en el mercado Megaguamantanga que es el más conocido en Puente Piedra y es el lugar céntrico donde llegan muchísimas personas de varios distritos y entonces creo que ha sido una ventana importante para que nuestro platillo se haga conocido como tal ya luego de ello después de unos años también incorporamos nuestro platillo que hoy se llama el aeropuerto fritanguero que es el que tiene más demanda y que normalmente estamos acostumbrados a comer el aeropuerto chino y muchas personas nos dicen este es igual como el aeropuerto chino y no, no es así yo quiero, yo quiero mi aeropuerto fritanguero que te parece Lucero si vemos unas fotitos de apoyo por favor a nuestros amigos del switcher que nos pongan las fotitos ahí me vas contando que es lo que vamos viendo ya por ejemplo este es nuestro logo que nos representa ha sido renovándose por el pasar del tiempo el nombre de nuestra marca es Fritanga 1 justamente free de frituras y tanga porque iniciamos en Huamantanga aquí vemos a nuestros dos elementos hechos más importantes de nuestro negocio aquí podemos ver el aeropuerto fritanguero si no me equivoco el aeropuerto fritanguero es el platillo estrella el que tiene más demanda el que lo consumes y no lo olvides este es el dúo fritanguero que es de las mollejitas con el higadito también hay tríos fritangueros que puedes implementar el corazoncito el higadito y las mollejitas en este platillo hago un recalque importante nosotros también trabajamos con el corazoncito de pollo y el corazoncito de pollo no es muy conocido aquí en el Perú pero sin embargo tanto en Brasil como en Asia es un producto muy conocido incluso en las cocinas más famosas del mundo y aquí en el Perú lo estamos desaprovechando y Fritanga 1 está aprovechando tú sabes que yo soy de la selva y en la selva mis corazoncitos hasta con asartaditos hasta la parrilla y son riquísimos yo me como hasta patita a la parrilla no te imaginas así sartaditos así me las como y es colágeno puro claro el corazoncito de pollo es una bomba de proteínas y más en la gente que ayuda también a controlar el colesterol porque tiene una grasa saludable y eso muchas personas no lo saben y dejan pasar este a mi me gusta esa combinación que lleva corazón que lleva molleja y que lleva hígado ahí tienes todas las proteínas con mucho hierro con todas las vitaminas que necesitas mira ahí estamos viendo un videito por ejemplo aquí en el video estamos mostrando esta es nuestra sede que tenemos en Guamantanga que como ves tenemos mucho público ahí ya que ahí nosotros iniciamos pero ya nosotros mismos hemos ido renovando con nuestro público y la gente de verdad que es tenemos fidelizada desde hace muchos años ya no solamente vienen a comer los papás con sus hijos sino ya vienen los hijos de sus hijos ¿no? y mi padre de verdad como fundador es enriquecedor que este negocio se haya mantenido con el tiempo ¿no? ya que nosotros para que esto se pueda lograr déjame decirte que es gracias a que nosotros no solamente le damos un buen producto sino damos un buen servicio ¿no? y cuéntame un poquito ahí por ejemplo estamos viendo el local que tenemos en la noche tenemos dos locales tanto en la mañana como el turno noche el de aquí está en el mismo centro de Puente Piedra y es ahí donde hemos captado nuevos clientes ¿no? los clientes que te comentaba que dicen porque jamás habíamos probado algo así algo distinto y encima rico ¿no? ¿y cómo es que tu papi como fundador te contó él por qué decidió emprender en este tipo de gastronomía que normalmente a veces quieren hacer anticuchos salchipapas ¿no? y ustedes hicieron las fritangas pero con la mollejita con el hígado con el corazón con las vísceras ya déjame decirte que mi padre entre todo él fue médico pero en un tiempo justamente difícil él quería innovar eso no quería poner un negocio y quería ver qué negocio tenía demanda ¿no? y fue ahí que encontró ahí algo como algo culinario pero quise ponerle su sello su sello y justamente fue prepararlo de algo distinto y de ahí ya pues he ido innovando con el aeropuerto fritanguero el aeropuerto premium que es un aeropuerto fritanguero pero ya hecho de mollejas que es riquísimo los recomiendo por favor no he almorzado no he desayunado ni he almorzado y aquí me está torturando Lucero sí verdad es riquísimo yo siempre cuando llegan clientes nuevos y los voy a visitar les digo por ahí en el aeropuerto el aeropuerto premium porque es delicioso ¿qué te parece que para que me sigas contando eso yo les voy a hacer una pregunta voy a hacer voy a hacer una afirmación más que todo porque aquí nos apasiona todo lo que hacemos y nos encanta escuchar como a nuestros emprendedores les apasiona también lo que están haciendo por eso yo digo emprender con pasión me quedé pegada me quedé pegada perdón cuéntanos Lucerito ¿por qué el público tiene que elegir Fritanga 1? yo creo que una de nuestras mayores fortunas y que tienen que probarlo y siempre lo recalco es su valor nutricional estamos acostumbrados a la comida rápida de siempre pero Fritanga 1 te ofrece una comida que también lo puedes comer todos los días o quizá intercalado pero que además de todo no tienes ese reproche de que te va a hacer daño ya pequé decimos ¿no? no, este va a ser un gran aporte nutricional que como te decía tiene múltiples beneficios para nuestra salud y para nuestros niños en una época como te decía donde nuestro sistema inmune tiene que estar súper elevado así es así es y por favor dinos donde les pueden ubicar para mayor información para que la gente sepa de todo todo lo que está ofreciendo Fritanga 1 los invitamos nosotros por el momento nos encontramos ubicados en el centro de Puente Piedras en nuestros dos locales en la sede de Huamantanga en el mercado de Huamantanga y en el centro mismo de Puente Piedras exactamente a media cuadra de la iglesia de Puente Piedras en el mismo centro en el frente de Plaza de Armas ahí nos puedes ubicar en la dirección avenida República de Venezuela 216 y las redes sociales y en Huamantanga disculpe nos encuentras en la entrada de la puerta 6 ok y las redes sociales para mayor información nos encuentras en tiktok como fritanga punto a uno punto p y en facebook nos encuentras como fritanga uno punto p y en instagram también nos encuentras como fritanga a uno ya lo saben chicos entrega sus redes sociales y vean todas las delicias que ofrece fritanga a uno estuvo con nosotros Lucero Econoc y Yatoba y nosotros nos vamos a un corte gracias fritanga a uno vamos a un corte y ya volvemos ¡Vamos!